En el mes de junio, pero del año 1963, el 3 moría su santidad, el Papa Juan XXIII, que a mi parecer como aprendiz de historiador, fue verdaderamente el obispo de Roma que dio cambios sustanciales a la iglesia. Él había nacido en un pueblito sencillo, Soto y Monte, en 1881, de familia campesina, que de hecho es el primer Papa en el siglo XX y en el siglo XIX, que era de familia campesina. Él se distinguió en el seminario por su sapiencia y su sabiduría, y cuando se doctoró en teología, uno de los que lo examinó fue el Papa, el futuro Papa, Pío XII. Por su inteligencia, desde que se ordenó en 1905, fue secretario particular del obispo de Bérgamo, el monseñor Tedeschi, que era de orientación liberal y a él sirvió durante nueve años. Por eso, desde el principio se le tachó en cuestiones sociales a Juan XXIII, Ángelo Roncalli, como un activista liberal. Pero no es así, están equivocados. Simplemente respondían al magisterio del Papa León XIII con su renum novarum en 1891. Después sirvió como legado pontificio en Grecia, en Bulgaria. Fue capellán castés en la Primera Guerra Mundial. Vivió la Segunda Guerra Mundial. Y después fue, durante varios años, el legado en París. Donde tuvo lazos de amistad con comunistas, con ateos. Por eso se le tacha de ateo y comunista. Pero era un nombre, que dicen sus biógrafos, un nombre simpático y agradable. Aún, Juan XXIII decía, prefiero platicar con un comunista que con un católico fundamentalista. Podemos ver su obra en su autobiografía, que ojalá pueda leer Diario del Alma. A la muerte del Papa Pío XII, le sucede en 1958, el patriarca de Venecia, Ángelo Roncalli. Se le llamaba un Papa de Transición, porque se pensaba que se iba a votar por el Cardenal Tardini, que era un hombre políglota. Pero no, los vientos del Espíritu Santo, así son. ¿Y qué es lo que hizo este Papa de Transición, que gobernó a la iglesia cuatro años y medio? El 25 de enero de 1959, ante el asombro de los cardenales, dijo, quiero que esta iglesia anquilosada, constantiniana, penetre aire fresco. Convocó a tres acciones. Un concilio ecuménico, porque el último se había suspendido por la unificación alemana en 1870. La revisión del derecho canónico, que por cierto era de 1917 como nuestra Constitución. Nuestra Constitución ha sido, por cierto, más violada que otra cosa. Y un sínodo romano. Por eso, al convocar el Concilio Vaticano II, creo que el gran aporte del concilio es la modificación del sentido de iglesia, donde colaboró mucho, por cierto, el Padre Ratzinger como gran teólogo de la iglesia. Y también Hans Kuhn. Se pasa de una iglesia jerárquica a una iglesia donde todos tenemos derechos y obligaciones. Es algo que tal vez muchos sacerdotes no hemos comprendido, y también uno que otro obispo. No estamos para que la gente nos sirva. Estamos para servir a las comunidades, como decía el gran San Pedro. No son dueños de las comunidades, son servidores de las comunidades. Él escribió ocho encíclicas, pero podría pensar en las más grandes, Mater et Magistra, la iglesia como madre y maestra, porque a él le tocó vivir la situación tan dura de la Guerra Fría entre Washington y Moscú, Nikita Khrushkov y, por cierto, el malogrado presidente católico de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Y el otro, un documento social, Pachem Interris. Él fue el primero que abrió la apertura de cardenales a Asia, a África y a América, América Latina. Por eso el gran transformador de la iglesia católica fue su santidad, Juan XXIII. Finalmente murió de un cáncer en el estómago el 3 de junio de 1963 y por eso las futuras generaciones tienen que rendirle un tributo de conocimiento y de amor. Muchas gracias.